Este, ¿qué por otro es? Todo esto quiere llenar usted de duras, ¿no? ¿Y se puede traer agua a usted de politubos para regar? Ah, suficiente entonces. ¿Está bien la distancia? Dos, tres, está bien. Vamos a manejar chicos nomás. Ahí está el otro, mire. Puta, qué grande. ¿Qué vamos a igualar? No. Otra cosa con el desarrollo del sol, pues mira. Gruesotes, lindos están ahí. Están otros, mire. Ya tenemos de la taca, ¿no? Ah. Algunas estrelladas también. Mira, grandes ya, oye. Ahora aquí podemos poner. ¿Podemos comprobar? Esto es dos meses, ¿no? Dos meses. En dos meses. Esto es plantado en 25, 24 de diciembre, si no es navidad. Este tiene un mes y medio de plantado en la tierra. La diferencia que se nota en plantado en la tierra con la diferencia que seguía en el vivero. Son plantas de la misma edad, injertadas en la misma edad también. Entonces, dentro de un vivero desarrolla menos que plantado. Entonces, se recomienda, ¿no? Que la yema que esté de 5 centímetros trasplantada en la tierra. Entonces, tarda mucho todavía desarrollar dentro de un vivero que en el lugar donde va a estar definitivo ya, ¿no? Desarrolla más rápido. Entonces, aquí ya tenemos una, prácticamente una planta de durazno ya. Que ya se puede hacer una poda de formación ya, ¿no? Desarrolla más rápido.